¿Me van a dar señal cuando...? ¿Sí? ¿Sí? Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa, y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes, y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar, y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en un individuo único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores. Individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta UFM Talk. Mi nombre es Stephanie Falla. Soy la directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales en la Universidad Francisco Marroquín. Y hoy tengo el gusto, y es más, tengo un invitado muy especial a quien les quiero presentar el día de hoy. Él es David Martín Porras. Él es director, guionista y productor de cine independiente que cuenta con estudios de comunicación audiovisual en Barcelona, España y con una maestría en dirección de cine en UCLA, en Estados Unidos. Además, es profesor universitario en UCLA Extension y de esta casa de estudios. Quiero contarles un poco de su trabajo. Ha sido director de cortometrajes premiados en más de 100 festivales, director de largometrajes que han sido estrenados en televisión norteamericana y recientemente tuvimos la oportunidad en este lugar de ver su último largometraje, La piel en llamas. Y hoy vamos a estar hablando acerca de qué hace un director para buscar proyectos que se desarrollan en la televisión. David, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. El placer es mío, gracias por invitarme. Pues una de las primeras preguntas que tenemos para discutir el día de hoy es hemos tenido la oportunidad de que como profesor visitante hemos visto mucho de tu trabajo en cortometrajes. Tengo entendido que tienes siete cortometrajes y que también has desarrollado largometrajes que se han estrenado en la televisión y también desde tu productora, La Panda, que tiene más de 10 años de estar funcionando. Podríamos empezar, yo quiero hacerte esta pregunta porque realmente es algo que hemos discutido en otras ocasiones con estudiantes. ¿Cuántos cortometrajes debería hacer un director antes de lanzarse a hacer un largometraje? Pues yo me atrevería a decir un número, la verdad. Yo creo que hice cortometrajes por necesidad, ¿no? Durante mi etapa en Barcelona, en la licenciatura de Barcelona hice tres cortometrajes, dos que eran asignaturas optativas de la escuela y uno que era mi proyecto final y luego hice cuatro en la maestría, en el máster de UCLA y luego un octavo después de haber terminado la maestría, ¿no? Entonces, un poco por necesidad, porque era parte de mi proceso educativo pero realmente no le veo, no creo que haya un número mágico, ¿no? Yo creo que a largometraje no se puede lanzar en cualquier momento siempre y cuando se tenga un buen guión y siempre y cuando se sepa lo que se quiere contar cuanto antes mejor, ¿no? Porque de todos modos, sí que soy un fiel defensor del cortometraje con un formato independiente hay historias que merecen la pena ser contadas en un formato de cortometraje y hay historias que merecen la pena ser contadas en un formato de largo entonces yo creo que te empiezo un poco de la historia que quieras contar y obviamente el problema en el cine es que el largometraje es un estamos hablando de un formato caro los hay muy baratos, los hay de muy bajo presupuesto pero en general es ya más caro que un cortometraje entonces, mientras no tengas el presupuesto para sacar adelante tu película sigue grabando cortometrajes y practica, ¿no? que es lo mejor que puedes hacer Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver varios de tus largometrajes y dos de ellos fueron estrenados en televisión cuéntanos un poco acerca de ese proceso tengo entendido que tú hiciste la dirección pero no sé si estuviste involucrada en la parte del guión ¿cómo funciona ya trabajando para la televisión el proceso de dirigir una película? Vale, estamos hablando de las películas Unbritten Obsession y Danger in the Spotlight que son dos TV movies Unbritten Obsession, que es la primera que dirijo para la televisión la rodé en 2017 esa la dirigí pero no la escribí, ¿correcto? Danger in the Spotlight, sin embargo ya después de haber construido esta relación de confianza con el estudio como funciona muy bien la primera que hice les presenté la idea de Danger in the Spotlight, les gustó escribí el guión con otro compañero, Andrés Rosende y de ahí también la dirigí respondiendo a tu pregunta ¿cómo funciona el proceso de dirigir una TV movie? realmente depende porque es que el mundo de las TV movies es un mundo muy amplio el mundo de los teléfonos es un mundo muy amplio tenemos TV movies de muchísimo presupuesto dirigidas por directores muy consagrados y con grandes estrellas, por ejemplo Behind the Candelabra que es una película es una TV movie para HBO con Michael Douglas y no recuerdo lo bien que era el otro actor pero creo que no se era Matt Damon y con un gran presupuesto y de ahí podemos ir a películas para televisión pequeñitas en televisiones regionales de España como TV3 en Cataluña o Televisión de Galicia o sea, el mundo de las TV movies es muy diverso ¿cómo funciona? pues hombre, como director de una película de TV movie yo creo que en general en su inmensa mayoría tienes que tener muy claro que es un producto muy concreto para una audiencia muy concreta que tiene que respetar un poco la línea editorial de la cadena de televisión y entonces en ese sentido te conviertes en un director de encargo donde no tienes toda la libertad creativa del mundo porque tienes que bueno, entregar un producto que se te ha pedido en ese sentido se parece un poco a lo que viene a ser dirigir episodios de televisión nadie entendería que un episodio que el episodio número 5 de la temporada 6 de Anatomía de Grey fuera de pronto todo cámara al hombro con luces de neón cambiara completamente tiene que ser una continuidad el mundo de las TV movies tiene ese punto dependiendo de la cadena a la que vas a hacer la TV movie pues tiene un tipo de look un tipo de historias tiene un tipo de audiencia y te tienes que adaptar tienes que conocer un poco el lenguaje sin embargo sí que es verdad que tienes mucha creatividad en otros aspectos porque no deja de ser un largometraje no depende no es un episodio de televisión que dependa de que tenga un casting que ya te venga dado unas localizaciones que ya te vienen dadas un vestuario que te viene casi ya aprobado tú como director de un largometraje para televisión de una TV movie tienes libertad en el sentido de buscar las localizaciones que tú consideres oportunas dentro de unos parámetros libertad a la hora de escoger los actores libertad a la hora de hacer tu lista de planos y de diseñar un poco el lenguaje de la película entonces a mí eso sí que lo encuentro bastante satisfactorio y que yo me lo paso muy bien explorando algunos lenguajes e innovando en cada película con lentes con movimientos con movimientos de cámara con tipos de composición sin que nadie te ponga corta pistas de ningún tipo aparte que me lo suelo pasar bastante bien porque suelo hacer thrillers misterio que es lo que a mí me suele gustar más y consideras lo que mencionabas me parece que también es algo como para reflexionar mencionabas el tema editorial de respetar el estudio va a tener ciertas directrices estas delimitaciones creativas que se tienen que tener ¿te has topado en algún momento con alguna dificultad en ese sentido que tenga que ver incluso con tus propias digámoslo así valores como director que tú digas no estoy de acuerdo con esto ¿qué haces en ese momento donde quizá como director no estás tan de acuerdo con algunas de esas delimitaciones por parte del estudio? Pues bueno pues acabas un poco tienes que aceptarlo porque si no si no hay otras delimitaciones pues te acaban cargando a otra ¿no? A ver qué limitaciones por poner ejemplos concretos qué limitaciones encontraba por ejemplo en Unbritten Obsession la protagonista por guión que está claro que es alcohólica entendemos que es fumadora y que ha consumido drogas etcétera está arruinada no puede pagar las facturas entonces claro yo cuando leí y todo eso y también por cómo es la historia se ve que ha vivido mucho en la vida es una escritora que se le ha muerto su pareja con la que iba muchos años entonces yo imaginaba una mujer de cuarenta y pico años me la imaginaba pues delgada o castigada por por la mala vida etcétera no necesariamente decrépita no ni completamente demacrada pero pero no me imaginaba la belleza clásica típica que encuentras en Hollywood y ahí por ejemplo me encontré un primer obstáculo me decían no o sea tiene que ser una actriz de unos en la treintena porque aunque sí que es verdad que tiene sentido que tenga como unos cuarenta y pico pero este tipo de películas tiende a tener mujeres más jóvenes aunque esto pasa demasiado en en las películas en general las mujeres las actrices trabajan más cuando son jóvenes y a medida que van creciendo trabajan menos los hombres al contrario el pico en su carrera profesional es en los cincuenta sesenta por ejemplo ahora mismo que acaba de salir la nueva película de Bond James Bond tiene cincuenta años la chica Bond tiene veinticinco o sea entonces esto se extiende a todos los entonces a muchos tipos de ámbitos entonces bueno pues las TV movies es algo que a mí me sienta un poco mal me habría gustado haber trabajado con una actriz más mayor porque creo que le da otras connotaciones pero bueno eso fue por ejemplo una alimentación otra alimentación era por ejemplo el maquillaje y peluquería ¿no? tiene que estar siempre perfecta incluso cuando se despiertan por la mañana que lo hemos visto muchas veces en televisión que no es realista una mujer no se despierta no se despierta con el pelo perfecto y el maquillaje puesto pero no buscan esa sensación de realidad ¿no? buscan una ensoñación un embellecimiento y bueno tuve una llamada del estudio cuando empezaron a ver los dailies después de mi primer día de rodaje y yo creía que me iban a llamar y me iban a decir oye has hecho este plano secuencia no tienes suficientes planos para cubrir esta escena etcétera y me di cuenta inmediatamente que no que la conversación iba porque la actriz principal no estaba lo siguiente maquillada y tuve que corregir eso o por ejemplo la casa tenía para mi sentido que fuera una casa humilde una casa que mostraron un poco sus problemas económicos y me dijeron bueno le podemos dar toques aquí y allá que parezca que es un poco desordenada tal que no sea su mejor moto mental pero la casa tiene que ser bonita porque esta audiencia quieren ver casas bonitas gente bonita bueno esto era un poco lo que había diciendo y bueno y tuve un poco de frustración en ese momento pero dije bueno es un trabajo es un encargo al fin y al cabo ellos son los que están invirtiendo y los que tienen que vender esta película a la cadena porque esta película que yo hice y de la segunda también son películas en spec que quiere decir que la cadena de televisión no ha comprado la película el estudio se arriesga compra financia la película la rueda y después se la presenta a la cadena una vez terminada y la cadena decide si la quiere comprar o no entonces siento que mis dos películas fueron un éxito porque las dos fueron compradas por la cadena Lifetime pero cabía la posibilidad de que no se compraran ellos se curan en salud porque le envían el tratamiento le envían el guión la cadena está informada de parte del proceso da su opinión entonces hay una comunicación muy constante entonces las posibilidades de que acaben comprándola son muy altas porque han tenido muy en cuenta el input y el feedback de la cadena entonces cuando yo doy tomo una decisión que va en contra el ruido de la cadena pues claro el estudio me dice lo siento tenemos que ir por aquí porque si no se vende el estudio no va a recuperar el dinero y si no recuperar el dinero no hacemos más películas y eso me hace pensar también en que o sea lo que estás mencionando es en tu propia formación como director de cine y si tú quieres trabajar de eso te vas a enfrentar a estas variables de hacer tu propio cine que es algo que tú has hecho de manera independiente y también estas posibilidades de tomarte en serio profesionalmente como director de cine y que está dispuesto a trabajar con todas estas variables y quiero aprovechar esto para recordarle a nuestra audiencia que estamos abiertos a preguntas y comentarios para nuestro invitado para quienes nos acaban de sintonizar estamos hablando acerca de la dirección de cine para televisión y hoy nos acompaña David Porras que él es director productor y guionista con quien estamos conversando el día de hoy y pues de lo que vamos hablando es cómo funciona cómo funciona este proceso cómo funciona también en Estados Unidos que es donde principalmente tú has tenido experiencia y decirles que por favor dejen sus comentarios y de hecho ya tengo dos preguntas entonces vamos a interactuar con la audiencia perfecto muchísimas gracias por participar a Saúl Saúl G nos dice ¿cuáles son las principales fuentes de financiamiento para la realización de TV Movies y cómo se monetiza el producto terminado? Pues a ver yo voy a hablar por el estudio en concreto para el que yo trabajo que se llama Mar Vista que es un estudio que está situado en Los Ángeles y es considerado como uno de los estudios de mayor nivel de producción de TV Movies producen unas 70 al año que es bastante entonces ¿cómo hacen dinero esta gente? obviamente de estas 70 películas no todas les va a ir bien económicamente pero claro con que algunas les vaya muy bien compensan por las pérdidas de las otras que no les vaya tan bien y luego hay otras entre medias que recuperan entonces está montado el sistema de la manera que siempre tiene beneficio eso es en la contraposición está el productor independiente que tarda un año en reunir el dinero para hacer una película independiente si no la vende y no recupera el dinero pues tiene un problema muy grande está en el sentido más limitado ¿no? y puede arriesgar menos si necesita recuperar el dinero entonces en el caso de estas películas para la televisión el dinero lo está poniendo como he dicho el estudio que tiene un fondo de inversión y ¿cómo se recupera? pues venta de derechos de emisión ¿no? por ejemplo Lifetime es una cadena como también existe Hallmark B&T etcétera que compran las películas por lo mejor por un periodo de tres años ¿no? solo para el territorio estadounidense pero luego este estudio puede vender esa película a México por ejemplo a Azteca o Televisa quien sea a Guatemala o a todo Centroamérica a veces los venden en paquetes ¿no? para todo un territorio Argentina Brasil Europa y vendiéndose territorio a territorio cada territorio te da un porcentaje te da una cantidad de X y vas sumando por otro lado mientras tú estás explotando la película en abierto por emisión en televisión en abierto la película también es accesible se puede ver en plataformas digitales se puede ver por ejemplo en iTunes se puede ver en Amazon Prime pagando un extra etcétera entonces ellos van recaudando dinero también a través de de las ventas online entonces no es una no es una recuperación inmediata sino que a lo mejor es a tres años vista entonces por eso necesita una gran inversión al principio pero este estudio lleva ya en activo como 15 años entonces ahora está recaudando haciendo beneficios con películas que se estrenó hace tres años con la mía probablemente dentro de poco y la rodamos en febrero se estrenó en agosto para el año que viene yo creo que ya tendrán casi recuperado el presupuesto y a los dos años ya tendrán en beneficios y en términos de contratos digamos para para tu rol como director el periodo de tiempo de contratación es durante toda la fase o tú llegas hasta un punto bueno el rodaje o la postproducción depende de todo va proyecto a proyecto va proyecto a proyecto realmente a mí no me contrata el estudio me contrata para escribir eso sí en la fase de desarrollo yo voy al estudio directamente les digo quiero hacer esta película les cuento la idea vale pásame un resumen de dos páginas se lo pasan a la cadena la cadena dice ah interesante entonces me contratan para escribir y entonces ya me pagan y empiezo a escribir el guión se lo pasan a la cadena dan notas etcétera a veces te compran el guión y deciden que no me hace la pena producirlo y entonces ahí se quedó como director cuando estoy dirigiendo es un contrato diferente y a mí normalmente me suele contratar el productor ¿qué diferencia hay entre una productora y un estudio? básicamente el estudio lo que tiene es financiación la productora lo que tiene es creatividad tiene creativos ¿no? por eso cada director tiene su productora cada muchos guionistas tienen su productora muchos actores tienen su productora y van con sus proyectos a estudios que tienen la financiación y se los financian entonces en este caso las dos películas fueron producidas por productoras diferentes y nada yo negocio con el productor el estudio le da tú tienes que hacer la película por tanto dinero y yo negocio aparte con ese productor mi sueldo bueno lo negocian mis representantes en el caso de Estados Unidos mi agente y mi manager cuánto me van a pagar cuánto tiempo me voy a comprometer en trabajar ¿no? que normalmente en este tipo de producciones se suelen rodar en tres semanas y sueles hacer una preproducción de otras tres semanas ¿no? entonces lo que pasa que hay un concepto de lo que es soft prep y hard prep soft prep es bueno empiezas a tener llamadas reuniones de pronto un día de audiciones para ver actores de pronto otro día una hora para ir a ver un par de localizaciones y luego ya lo que es hard prep es que estás realmente cada día ocho horas diarias trabajando en la preproducción de la película porque ya el rodaje es inminente y se te necesita a tiempo completo entonces digamos que tienes tres semanas de rodaje has tenido una semana de hard prep es decir estás a tiempo completo y a lo mejor has tenido dos o tres antes de soft prep que puedes estar combinándolo con otros trabajos en mi caso yo sigo dando clases durante soft prep de pronto me dicen vamos a ir a ver tal localización digo vale tengo clase de tal hora a tal hora vamos después de mi clase y puedes combinar o vamos a hacer audiciones de tal hora a tal hora con actores me organizo y yo a lo mejor por la mañana si vamos a hacerlo por la tarde las audiciones por la mañana escribo otro guión en el que estoy trabajando pero ya hard prep estás a tiempo completo entonces a tiempo completo realmente yo creo que es como un mes cuatro semanas ok excelente bueno la verdad es que tenemos varias preguntas acá y yo tengo más preguntas pero voy a hacer prioridad sus preguntas acá ¿cuál es la inversión mínima para hacer una TV movie y cuál es la inversión promedio o el rango de inversión? nos pregunta Samuel Gamarro pues hay mucho es que depende entonces yo estoy hablando de TV movies en el mercado americano es el que yo conozco realmente depende pero puede bajar hasta los 250 mil dólares o sea puede ir tan bajo tan bajo como eso ten en cuenta que en el mundo de las TV movies también encontramos películas de terror de bajo presupuesto el terror es muy barato de terror de bajo presupuesto para cadenas de televisión como Street 13 etc entonces podemos ir a lo más bajo que eso o podemos subir o sea yo te digo hay TV movies para HBO que pueden alcanzar perfectamente los 5, 7, 10 millones la inmensa mayoría por ejemplo de las TV movies que hace Marvista pues a lo mejor el promedio del presupuesto varía entre los 700 un millón digamos que ahí estamos como en un sweet spot claro y luego por ejemplo en España que conozco no he dirigido TV movies en España pero tengo amigos que sí que las han dirigido viene en torno a ser un presupuesto también parecido y esa es otra pregunta que yo tenía también sé que mucha de tu experiencia de trabajar en televisión ha sido en Estados Unidos que hay de trabajar en España ¿cómo tomaste esa decisión? imagino que también tiene una relación con tu propia formación y de conocer el mercado pero mi pregunta sería ¿es algo de tu interés trabajar en España en algún momento en producción para televisión o no? bueno a ver vivimos en un mundo en el que qué película no es para televisión porque qué porcentaje de películas vemos en plataformas que las tenemos conectadas a nuestra televisión inteligente y qué porcentaje de películas vemos en el cine entonces por ejemplo yo ahora acabo de hacer una película en España La piel en llamas con un estudio que se llama Sequoia y esta película seguramente con toda probabilidad va a ir a los cines allí en España tiene dos actores conocidos españoles a lo mejor si tiene mucho éxito en festivales puede llegar a estrenarse en cines en otros países pero realmente el gran la gran inversión va a llegar recuperación de la inversión va a llegar cuando se venda a una plataforma ahí es donde realmente va a funcionar y donde realmente la inmensa mayoría de la gente lo verá entonces aunque yo en España he hecho una película que va a estrenarse en cines soy muy consciente que he hecho una película que se va a consumir sobre todo en plataformas Sí bueno y eso me lleva a otra pregunta que tengo acá de Ronald Flores él pregunta parece que la TV movie es un fenómeno estadounidense pero que hay de oportunidades un poco lo que hablábamos en España o América Latina ¿has tenido alguna experiencia o conoces acerca de cómo funciona la televisión en Latinoamérica o al menos esta difusión de la que estamos hablando que no es lo mismo de cómo se maneja en Estados Unidos o sea cómo funciona hacia América Latina Pues en América Latina no conozco tanto o sea lo que sí que conozco es que las grandes plataformas como Amazon Netflix Hulu todas tienen una división para América Latina ¿no? Sí pues se conoce como la TAM y muchas de ellas hacen películas originales para que se que se localizan que se localizan en América Latina o sea hay originales películas originales de Netflix sí que se ruedan en México que se ruedan en Argentina que se ruedan entonces algunas sí que se hacen con la intención de ir a cines ir a festivales ganar premios prestigios etcétera pero otras se hacen con la intención mera de que vayan directas a la plataforma y se consuman como una TV movie más sí entonces entonces yo creo que ahora el término TV movie está en constante evolución la TV movie clásica es la que se emite en una televisión en abierto con cortes publicitarios sí esa es la TV movie clásica y Televisa por ejemplo pues tiene muchas TV movies sí que es un gigante de producción y muchas de ellas luego acaban en en Pantaleón que es la plataforma que han que han abierto yo de hecho curiosamente voy a rodar mi siguiente TV movie en México en Oaxaca en Puerto Escondido pero es una producción americana viene de Estados Unidos el dinero se va a rodar con un cast totalmente latino pero en inglés es interesante el tipo de películas que se hacen lo que son las TV movies clásicas para televisiones en abierto con cortes publicitarios porque si nos paramos a pensar ¿quién ve hoy en día la televisión en abierto con cortes publicitarios? ¿quién la ve? realmente la ve en su inmensa mayoría gente que o es muy mayor porque ya está acostumbrada toda su vida lo ha visto o de gente más joven estamos hablando de 40 30 20 que es gente que está cansada o sea que no quiere pagar suscripción claro entonces no les importa los anuncios y está cansada y no quiere pagar suscripción ¿no? entonces eso es eso es interesante porque es un tipo de audiencia muy concreta normalmente yo me he estado dando cuenta que este tipo de TV movies van a un estrato social que es que tienen menos recursos económicos ¿no? que no quieren estar gastando en tantas suscripciones claro entonces tiene un tipo de lenguaje muy concreto es tiene un tipo de de estructura muy concreto un tipo de de códigos muy específicos y luego también no se nos olvide que hay mucha gente que ve televisión abierto porque le da pereza por meterse en Netflix y ponerse a buscar ponerse a elegir o meterse en Amazon o meterse en Google y ponerse a buscar y elegir y hay gente que cuando llega a casa por la noche está cansado y lo único que quiere es encender la televisión y que hagan el trabajo por él que alguna cadena de televisión le ofrezca un contenido que le interese claro ¿no? entonces pero claro ese tipo de consumo de televisión se hace cuando estás cansado sí entonces volvemos a lo mismo cuando una persona está cansada no se va a ver una película de Hanek o no se va a ver una película de Bergman sí cuando una persona está cansada se quiere ver algo por puro entretenimiento entonces estamos hablando de unos códigos un tipo de edición un tipo de interpretación un tipo de tramas diferentes ¿no? y si digamos estamos hablando de los estudios hablamos de las audiencias lo que tú estás explicando ahorita me parece que también es algo que nos ayuda a entender la segmentación hacia donde va también la televisión y como esto ha ido evolucionando las plataformas en streaming las de alguna forma estas divergencias que se hacen de tener que tomar decisiones en relación al contenido que yo estoy queriendo consumir pero resulta que hay una película que quiero ver pero resulta que no está en la plataforma que estoy pagando y esta toma de decisiones que tiene que ir haciendo el usuario los espectadores en ese sentido me gustaría preguntarte ¿tú tienes pensado cuando haces una película que no es para televisión que tú la estás escribiendo o la estás dirigiendo que no necesariamente te la han solicitado? ¿piensas en una audiencia? ¿piensas en un target? ¿piensas en la distribución que este contenido podría tener? bueno pues en el caso tanto de Chain como ¿cuál es tu audiencia? como La piel en llamas que son dos películas que yo considero mías como autor las otras son películas que fueron de encargo y encantado de hacerlas y me lo pasé fenomenal haciéndolas pero estas son mis películas de autor y como películas de autor donde he tenido mucha más libertad que en las otras ¿no? que de las otras me encantan y en Britain Obsession por ejemplo estoy enamorado de ella y funcionó muy bien y en The Spotlight también pero en las que yo hago como autor yo creo que siempre tienes una audiencia pero intentas no tenerla ¿no? intentas contar la historia de la manera que tú consideras que es la mejor según tus criterios artísticos e intentas hacer el mejor trabajo conforme a tus convicciones ahora bien por ejemplo el casting pues es verdad que las dos películas tanto de Chen como de la piel en llamas tenían actores conocidos porque quieres monetizarlo ¿no? y sabes que eso va a traer una cierta audiencia y luego en el caso de de la edición pues hay escenas muy bellas que se han quedado fuera y siempre era por el miedo de se hace lento al fin y al cabo quiero entretener al espectador claro lo que yo defino que lo que para mí es algo entretenido a lo mejor para otra persona es muy aburrido o a lo mejor para otra persona es demasiado loco y rebuscada no sé entonces cada uno tiene su propia definición de lo que le entretiene y lo que no le entretiene entonces yo cuando hago una película siempre que hago una película incluso también me las den cargo me hago la pregunta a mí esto me interesaría me entretenería a mí me gustaría ver esta película y si la respuesta es que sí me siento cómodo pero bueno obviamente incluso cuando en el cine de autor de festivales ¿no? de cine también hay una audiencia que estás buscando también estás buscando complacer a determinados programadores y a determinados críticos de cine y tú sabes que hay determinados temas candentes que ahora se tratan más y intentas subirte a ese carro ¿no? entonces sí que en el fondo todos hacemos buscamos una audiencia yo no lo hago de forma tan consciente por ejemplo pero sí que mis productores sí que lo hacen ¿no? porque conocen el mercado mejor y se encargan de vender la película claro sí bueno y también ahorita que estamos experimentando o que experimentamos más bien en el 2020 la pandemia que nos que nos puso en una situación perdón me interrumpa creo que como director tienes que pelearte con el productor para hacer la película que tú quieras hacer y obviamente toma los consejos del productor que ojalá te entienda tiene sensibilidad parecida pero que a la vez te va a ayudar a moldearla para que la película tenga el mayor éxito sea lo que sea que ese éxito tenga que ser que acabe en Cannes que acabe en Lifetime que acabe en La Berlinale o que acabe en Netflix claro eso creo y que eso va muy de la mano con los temas de distribución o la ruta de distribución que tú quieres hacer es importante tener una buena relación con tu producto claro sí bueno retomando lo que te decía y porque va en la línea también de lo que nos preguntan acá es nos tocó vivir un momento en el que de alguna forma nos volcamos completamente al arte diría yo lo quiero ver como un proceso así al estar aislados y nos metimos de lleno a consumir series a ver más películas desde un punto de vista de la producción para quienes no conozcan como esto impactó la producción y la realización de películas tuviste alguna experiencia en términos de tú como director de estar en una constante búsqueda de hacer producciones de escribir guiones cómo pasaste ese momento cómo la industria en Estados Unidos de alguna manera también se paralizó en términos de desarrollo claro bueno pues a mí suena fatal decirlo pero a mí la pandemia a mí la pandemia me ha ido muy bien y me sabe muy mal porque sé que hay gente que le ha ido muy mal ha sufrido muchísimo desde el punto de vista económico y laboral pero al principio hubo una gran incertidumbre yo tenía una película que se iba a rodar en abril del 2020 cuando se empieza a cerrar todo en Estados Unidos en marzo se pospone al principio a mayo os acordáis cuando creíamos esto va a durar un mes dos meses entonces se pasó a mayo y luego ya mayo era TBD porque no sabíamos cuándo esto iba a terminar pero ya como junio-julio se empezó a reabrir la producción de forma muy esporádica con mucho cuidado con muchas medidas de seguridad en zonas muy aisladas etcétera y claro como había habido un paro tan grande en el que no se había rodado nada y por otro lado había un consumo tan brutal en cuanto se empezó a retomar la producción hubo una necesidad imperiosa de producir muchas películas y de producir mucho contenido audiovisual entonces por ejemplo una película que yo tenía que fue Danger in the Spotlight que yo había escrito en el año 2018 y en el 2019 se quedó paralizada en el 2020 en el 2020 en cuanto se vuelve a abrir esto me dijeron vamos a rodarla y yo no podía rodarla porque ya estaba comprometido con la película en España y tuvieron que posponerlo pero en cuanto terminé la película en España en noviembre pasadas las festividades de navidad en febrero estaba filmando la siguiente entonces y ahora voy a tener la siguiente en enero y en España vuelvo en la segunda mitad del año que viene entonces ahora hay una gran demanda yo creo que todo este tema de las plataformas estamos viviendo una burbuja y creo que no sé si es sostenible tampoco veo sus cuentas no tengo sus auditorías pero yo creo que no sé si es sostenible del todo que haya tantas plataformas a estos precios o sea creo que se acabará estabilizando y encontrará su su bueno pues su hábitat natural creo que ahora estamos en un momento muy muy bueno que hay que aprovecharlo y hay que rodar y hacer todo lo que se pueda hasta que dure sí y porque bueno teníamos en el 2008 o el 2010 la crisis económica que paralizó todo entonces bueno esperemos que que esto continúe esta rancha bueno pues que bien que bien para ti yo tengo algunos amigos que sí mencionaban del desafío que había sido para ellos sobre todo quienes se dedican a la dirección de fotografía más en esos aspectos no de la dirección o del guionismo sino de tener películas para poder producir y sí veía que había una crisis y una gran preocupación de cómo podían volver y cómo pasaron ese periodo de tiempo sin poder producir nada así que me alegra mucho que a ti te haya ido muy bien tengo otra pregunta acá de parte de Gaby Flores para ti qué es lo más divertido y cuál es el mayor reto o lo más difícil en el proceso de hacer una película para televisión cuál es el reto más cuál dirías que es el reto hablamos un poco acerca de esas delimitaciones que podría tener el estudio pero cuál cuál dirías que es el reto o algún ejemplo yo creo que el reto es a ver es que es una pregunta tan amplia pero vamos yo creo que el principal reto es siempre hacer la película que tienes en tu cabeza pero eso va tanto para televisión como para cine porque cuando tú lees el guión te empiezas a imaginar la película con determinados actores o algún tipo de actores te empiezas a imaginar unas localizaciones yo me empiezo a imaginar unos planos me empiezo etcétera y claro si yo pusiera todo eso lo llevara a la pantalla a lo mejor el coste sería altísimo entonces yo creo que siempre el mayor reto es cómo ajustar lo que tú quieres hacer con lo que se puede hacer en términos de presupuesto en términos de presupuesto pero también en términos de de tiempo de rodaje en términos de actores en términos de equipo entonces yo creo que es muy importante cuando haces una película ser muy consciente el tipo de película que estás haciendo las dimensiones de la película y no querer hacer algo más grande de lo que realmente puedes hacer abrazar las limitaciones y utilizarlas como inspiración yo creo entonces yo creo que ese para mí es de los de los mayores retos y bueno y otro gran reto yo creo que es que parece muy sencillo pero pero cuesta ser consciente es tener muy claro lo que quieres contar tener muy claro por qué te interesa contar esa historia y hacer esa película tenerlo muy claro y comunicárselo bien a tu equipo para hacer un buen trabajo todos juntos con ello claro y eso me lleva también a recuerdo una charla hace un par de de años que que tú que tú dabas en donde mencionabas este rigor esta curiosidad intelectual por leer literatura por investigar es más tu siguiente película si no estoy mal tiene mucho que ver con una investigación que tú estabas haciendo previa que que tan que tan a profundidad o cuáles serían tus tus consejos verdad con relación a a esto precisamente que tú señalas cómo tener clara la película cómo es ese proceso creativo para ti de sentir la certeza de estoy listo para dar a conocer ya mi idea el guión lo primero es trabajar el guión todo lo que puedas hasta que sientes que que está donde tiene que estar que eso significa que los arcos de los personajes tengan sentido que haya un tema claro que unifica toda la película que la estructura sirve a la historia y pero luego ya desde el punto de vista de cómo lo adapto esto al a la película al cine perdón a las imágenes yo tengo varias etapas primero es creo que cada película necesita su propio lenguaje no se lo decía David Lynch y entonces averiguar una vez que ya has entendido bien la historia y qué es lo que quieres contar qué es lo que decía ese gran reto cuál es el mejor lenguaje que va a servir a contar esta película es una película que va a necesitar mucha cámara al hombro o mucho traveling o mucha grúa mucho steady cam es una película de lentes muy abiertas es una película de lentes muy largas es una película de mucha luz de muchos colores o no creo que eso es importante el encontrar el lenguaje y yo para eso me encanta a mí investigar cuál es el lenguaje pues hago varias cosas una de ellas procuro estudiar y analizar todas las películas que tengan algo que ver con mi película por el tipo de historia por los personajes por algo por la edición también pero luego también por otro lado procuro en cada película siempre probar algo nuevo si no he trabajado antes con lentes fisheye pues venga vamos a intentar trabajar con un fisheye ojo de pez si antes no he trabajado nunca con un drone venga voy a intentar si tiene sentido trabajar con un drone obviamente si tiene sentido si no pues busco otra cosa pero tratar cosas nuevas porque creo que lo más divertido de la vida es aprender entonces probar algo nuevo para aprender y ser mejor director claro bueno tenemos una pregunta más para quienes nos están viendo pues les comento que estamos leyendo sus preguntas o comentarios si lo pueden dejar en los comentarios de las diferentes redes sociales en las que estamos transmitiendo una de las preguntas que nos hacen es con relación imagino que esto principalmente es lo que vemos en Netflix pero la industria del cine ha estado forzando la introducción de personajes de minorías en sus historias por ejemplo la comunidad LGTB ¿qué experiencias has tenido con respecto a estas como directrices que manejan algunos estudios o producciones? pues a ver no sé si lo han estado forzando o no si yo creo que sería como no estoy segura si es como forzar es que no sé si es forzar la palabra yo creo como que de pronto se han dado cuenta de que de pronto hay una película que pone estoy hablando del ejemplo de Estados Unidos pone a latinos en la pantalla y de pronto una facción de la población que es latina de pronto se siente identificada y va a verla y de pronto una sección de una película empieza a a castear a afroamericanos o asiáticos y empiezan a tocar esas partes de la población ¿no? y entonces se han dado cuenta de que claro tú al fin y al cabo lo que te gustaría es que tu película haga el mayor número de personas claro entonces Estados Unidos concretamente es que es un país pues un crisol de razas entonces o sea en Estados Unidos hay muchos latinos hay muchos asiáticos hay muchos afroamericanos o sea hay minorías son minorías pero pero hay mucho de todo entonces si quieres hacer una película o una producción audiovisual que llegue al mayor número de personas creo que me parece como la la ruta lógica ¿no? que se vayan incluyendo en el caso del colectivo LGTBQ pues me parece también normal porque cuando empezaron me acuerdo cuando las primeras películas que habían en festivales de cine guilesianas eran películas que no eran tan interesantes porque muy pocos directores que le interesaban esos temas los tocaban se iban todo al mundo heterosexual todos los eran heterosexuales y de pronto algunos empezaron a atrever cada vez más se fueron haciendo cada vez mejores películas hasta que de pronto ha llegado Moonlight que ha ganado el Oscar y que ha hecho taquilla y que a la gente le interesa y entonces dicen bueno pues podemos combinarlo no a lo mejor no tiene que ser el protagonista pero puede ser un personaje secundario o dos o tres entonces yo creo que no es que es una imposición yo creo que es como está siendo un proceso natural evolutivo también como de entrar en un diálogo de igual forma totalmente por ejemplo en los años 50 nos comentaron en la universidad hasta los años 50 las actrices de Hollywood por contrato se les obligaba a que si fueran madres tuvieran su maternidad en secreto porque los hombres que iban a ver películas no les gustaba sentir deseo sexual por mujeres que ya eran madres se sentían incómodos entonces eso se rompió se rompió ese tabú y ahora tienes en la televisión y en el cine a mujeres que son que están sexualizadas que son objetos sexuales que son madres y que tienen niños entonces es a lo que voy que creo que es la ruta natural y que se van normalizando cosas que la pregunta es ¿por qué no eran normales? ¿y por qué no estaban normalizadas? Claro y eso también me lleva a el tema el día de hoy que era sobre es sobre la dirección para el cine pero reflexionando sobre las múltiples plataformas ¿verdad? antes decíamos la pantalla pequeña la pantalla grande pero ¿qué sucede con el streaming? ¿qué sucede con estas nuevas plataformas? ¿cómo las podemos denominar? ¿cómo se hace esa división? ¿hay una tercera división de decir ahora es más hacia plataformas digitales o hacia plataformas de streaming o estamos hablando de alguna forma que la televisión sigue siendo una categoría aparte streaming podría ser otra categoría aparte el cine una categoría aparte o empezamos a ver una convergencia de formatos en los que ya no nos importa tanto el dispositivo en el que estamos viendo o estamos consumiendo lo importante aquí de lo que se trata es de contar algunas historias y yo creo que una buena historia acaba encontrando su lugar y entonces yo creo que a veces las razones por las que se decide que se quede algo en película o que se adapte a serie de televisión o que por lo contrario se queden cortometrajes por cuestiones a veces económicas pero creo que lo importante es tener una buena historia y da igual que sea o largo o serie o antología de cortos la audiencia va a consumir lo que sea si es bueno si es una buena historia y bien contada entonces yo no creo que haya que hacer como diferentes categorías o sea creo que el formato no lo define cuando tú ves una película en el cine vas a prestar mucha más atención a los detalles porque es una experiencia plástica mucho más intensa la pantalla es grande esta es una sala oscura no tienes distracciones cuando ves cuando consumes eso mismo en casa en la televisión a priori te fijas en menos detalles pero hay mucha gente que tiene televisiones muy grandes y que cuando se sientan a ver su serie de televisión favorita o cuando se sientan a ver películas que les interesan apagar las luces y las vemos y formar un cine y desconectar el teléfono entonces yo creo que que realmente que aquí todo lo que se trata es de contar una buena historia entonces da igual si es cine, televisión streaming lo importante lo que nos acaba cautivando es excelente y bueno estamos por culminar esta conversación y quisiera aprovechar para que dejemos un un call to action en esta en esta conversación y es ¿cuál considerarías tú que son las películas en este momento que vale la pena ver para quienes quieren ser directores de cine ¿cuál es cuál sería ahorita tu recomendación yo sé que tú siempre vas a los clásicos pues está bien porque creo que muchas muchas personas también pueden desconocer de eso así que está bien citar a tus directores favoritos pero ¿cuáles serían tus recomendaciones para ver qué estás viendo ahorita tanto en series o películas para que sigamos en esta formación en criterio sobre la dirección de cine? pues yo creo que como director en activo creo que por un lado tienes que seguir aprendiendo de toda la historia del pasado entonces no los llamarían ni siquiera clásicos porque ya los años 90 o sea no sé si ya es contemporáneo ¿no? pero a la vez sí que es verdad que es importante conocer lo que se está haciendo ahora entonces yo tengo por costumbre identificar cuáles son las películas que cada año ganan Venecia Sundance Cannes Berlín etcétera y me las veo porque al fin y al cabo son películas que están marcando tendencia de alguna manera ya que estos festivales son generadores de opinión entonces yo siempre me vería todas ellas en lo que a televisión se refiere pues tienes los Emmy que es una gran referencia y yo procuro verme algunos episodios porque yo tampoco soy mucho de series me cuesta verme una serie entera me gusta verme pilotos o a lo mejor los dos o tres primeros episodios de una serie pero me cuesta ese compromiso ¿no? a no ser que sea una miniserie que esas me encantan ¿no? de tres cuatro cinco seis siete episodios entonces pero si quieres que te diga títulos en concreto pues yo te diría por ejemplo estoy ahora descubriendo a un director español que se llama Carlos Bermud que dirigió Magical Girl y nadie cantará quien te cantará que es muy interesante le ha ido muy bien en festivales ganó San Sebastián etcétera y me me gustó mucho en Estados Unidos así de directores emergentes está Eliza Hitman que dirigió su última película es Never Rarely Sometimes Always que ganó Berlín me pareció muy interesante y anteriormente había ganado Sundance con Beach Rats y en el en el panorama latinoamericano pues ahora mismo tengo que o sea me estoy yendo a directores como Lisandro Alonso como Carlos Reigadas pero que ya llevan tiempo establecidos ¿no? entonces quizá tengo ahí como deber o Lucrecia Martel pero todos esos ya son directores que llevan mucho tiempo trabajando y que son conocidos por todo el mundo entonces habría que prestar atención ahora a quienes son esos nuevos realizadores que están ahora marcando una cierta tendencia y aquí hay una última pregunta que creo que es valiosa ¿dónde podemos ver tus películas? pues mira mis películas en claro estamos hablando de Guatemala me pregunto pero recuérdate que nos ven en todos lados del mundo así que no hay problema pues hay una cosa hay una herramienta maravillosa que se llama Google que cuando pones el título de cualquier película que es lo que yo siempre hago cuando quiero saber dónde veo una película pongo en Google entonces Google tiene una cosa maravillosa que es el localizador donde estás bueno maravillosa o a lo mejor que es que nos están controlando pero sabe desde dónde te estás conectando y te pones siempre buscas el nombre de una película el resumen y te pone dónde lo puedes ver si está en alguna plataforma o si tienes que pagar por ella en iTunes o en Amazon Prime etcétera por ejemplo me consta que en Amazon Prime se puede ver I'm Britain Obsession por ejemplo que es una de mis TV Movies favoritas Danger in the Spotlight como se acaba de estrenar en Live 30 todavía no está disponible La Piel en Llamas se va a estrenar el año que viene y Chain of Death también se puede ver en Amazon en Amazon Prime alquilándola entonces yo le referiría a Amazon que yo creo que es la plataforma genial pues te agradezco muchísimo este espacio la verdad es que el tiempo se nos fue bastante rápido pero nos dejas mucha información que considero valiosa para reflexionar para poner en perspectiva también porque estamos hablando de quizás para quienes nos ven en Latinoamérica tenemos el contexto de cómo funciona la televisión en Latinoamérica pero nos das de alguna manera una visualización de lo que podemos ver de cómo funciona la televisión también en Estados Unidos y nos dejas con preguntas creo yo de cómo como cineastas qué oportunidades hay también en el aspecto de trabajar hacia el cine o a estas nuevas plataformas que tienen sus propias características de distribución pues te agradezco mucho el espacio gracias a ustedes que nos acompañan esto fue UFM Talks organizado por la Escuela de Cine y Artes Visuales en la Universidad Francisco Marroquín mi nombre es Stephanie Paya y nos vemos hasta la próxima muchas gracias gracias